Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es, bueno, que vengo con la lectura del sigilo. Leo, si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques la magia del caos en Google, en YouTube, acerca de lo que es para identificar un poquito este sello, que tengas una idea, al final de este vídeo voy a sacarte uno para ayudarte con tu situación y si quieres tú saber un poquito qué es eso. Si te animas a activarlo y nunca lo has hecho, nunca lo habías hecho antes, al final de este vídeo te aparece una miniatura que dice activar sigilo y ahí pues está la explicación de cómo se activa. Vamos allá, y tres de bastos por aquí y la reina de oros. Mira, Leo, a ti te veo mirando, soñando, bueno, más que soñar te veo planificar, empezar ya a recibir cosas que digamos de resultados, de cosas que llegaste a planificar, pero que son cosas, vamos a decir, con detalles, o sea, que es una cosa en la que te estás empleando, vamos a decir, estás aplicando tus energías como si es un curso, como si es un sanar emocional, espiritual, lo que sea, estás obteniendo un resultado y esto es algo bastante bueno. Te veo querer reavivar cierta chispa, ya sea tu alegría, tu felicidad, como digo en esta lectura, me estoy aplicando en tus energías y si digo reavivar una chispa, no quiero decir esto en una relación que podría ser, pero que quieres algo y lo estás obteniendo. Pero también yo veo con esta carta de tres de bastos, esto es un riesgo, que tú estás, ahí estás, te estás arriesgando y tú sabes que sin riesgos poca cosa se iba a conseguir, es como ir a por ello. Una reina de oros, puede que tú estés muy bien, ¿vale? Que puede que muchas cosas estés muy bien, pero aún así tú sabes que todo lo que viene de aquí en adelante también es otro riesgo porque te estás jugando, vamos a decir, una estructura bastante sólida que te has llegado a crear para tu vida, pero que bueno, que quieras o no, pues yo te veo bastante bien, ¿tú qué quieres que te diga? Te veo muy bien, porque esto se está consiguiendo, no es un riesgo, me lo pienso, estoy con la ansiedad, no, esto es el recibir, ¿vale? También veo las energías de viajes largos, puede que tú estés esperando por una noticia, puede que estés esperando por lo que sea. Hoy es miércoles ya y puede que has empezado esta semana esperando cierta noticia que todavía no está llegando, pero que hasta que llegue yo te veo bien. Vamos allá. Vamos a ver signo de Leo. ¿Qué es lo que se te viene con esta energía, con esta situación? Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Nueve de copas. Esta carta de nueve de copas es la típica persona que a lo mejor, que, bueno, vamos a decir, se siente bien orgullosa emocionalmente hablando de tantas cosas que ha logrado, que ha conseguido. Leo es una persona que sabe descifrar las energías o al menos le da la sensación de que algo está pasando o algo está cogiendo forma o lo que sea y lo está, es que es así, está pasando. Lo que pasa es que las cosas grandes, dicen, necesitan de su tiempo. Vamos allá. Un caballero de espadas, la reina de espadas, cuatro de espadas y el caballero de oros. Pues fíjate cuánta espada aquí. Claro, estamos también en la etapa de Géminis, por lo tanto, quieras o no, hay mucho aire en el aire. Empezamos por la carta del caballero de espadas y el caballero de espadas es una energía de comunicaciones. Probablemente de un gestor, de un abogado o algo así o sencillamente, pues esta es tu energía, que te estás comunicando con mucha justicia, que te estás comunicando con mucha claridad, pero con mucho cuidado, porque este caballero de espadas es el que tiene en su subconsciente un ocho de espadas, es esa persona que lo único que quiere aquí es hacer. Por lo tanto, sí, un poquito de ganas, vamos a llamarlo así, sí que tienes y muchas, muchas, porque el fuego, disculpa, el aire aviva el fuego, ¿vale? Por lo tanto, mucho ojo, mucha ambición, hasta ahora se está viendo una ambición sana, mucha energía buena con una reina de espadas. Una reina de espadas es la que no tengo por qué darte explicaciones, es como digo, el 1 y 1, 2, ya está, que a ti no te haya quedado claro, pues míratelo, yo no te tengo por qué explicar nada, es que es así, una reina de espadas, muchas veces la gente llega a tachar como una persona fría, como una persona, pues vamos a decir, fría, fría, eso, pero elige tú, no sé, que tengas esa capacidad de saber con qué implicarte, en qué implicarte, con qué enredarte y con qué no, eso es una habilidad, eso es una habilidad, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Con un 4 de espadas, yo te veo realmente como que aquí hay una situación de descanso y por fin vas a poder llevar a cabo esta energía del caballero de oros, un caballero de oros es una buena noticia, bueno, que muchas veces es una noticia y ya está, esto es una situación bastante bonita que tú estás planificando desde hace mucho tiempo, como si es un viaje, como si es una mudanza, como si es lo que sea, esto tiene mucho que ver con la situación económica y laboral, o algo en tu vida. Para otro grupo estáis recibiendo la noticia de una persona, alguien te está hablando, se está comunicando contigo, por lo que estoy viendo esto es mediante una llamada de una persona, como te he dicho, probablemente que se dedica a trabajar en una oficina, en un tipo de taller, lo que sea, pero que, bueno, que se dedica a algún tipo de papeleo, ¿vale? Y esta persona es como que todavía no, espérate, todavía no, espérate, hay una energía de espera, me vas a decir, ¿para cuándo? A partir de la última semana de junio, lo siento mucho, esto es mucha espera para algunos de vosotros, pero que, pues eso, pues eso, pero sí se está obteniendo aquí algún resultado. El loco, ya te digo, y el juicio, ahí viene el gran comienzo. No sé qué es, y el mundo, esto es impresionante. De la primera carta, a tomar decisiones, a decir adiós a cierta cosa, cierto estilo de vida, para comenzar el gran cambio de tu vida. El gran cambio de tu vida con esta carta del mundo. El mundo es una energía de cierre total, es que del comienzo, del comienzo al final, que digamos, o del final al comienzo, como tú quieras aplicarla, con la carta del juicio. La carta del juicio muchas veces es la voluntad divina. Mucha gente dice, ay, es la furia de Dios. Qué furia de Dios. Estamos aquí flipando un poco. Tú estás recibiendo lo que das, y tú estás recibiendo aquí la cosecha de tus acciones. Y no te lo digo porque eres tú, no, porque lo que queda después es la carta del mundo. Es la carta del mundo. Y tu vida está cambiando totalmente, te vuelvo a decir, a finales de junio de este mes. Para la gente que está esperando por cierto papeleo. Para la gente que está esperando por cierta respuesta, por cierto resultado, por lo que sea. Para otro grupo de vosotros, signo de Leo, yo veo que aquí hay una persona que te está observando. Aquí hay una persona que es o mayor que tú, o menor que tú. Puede que sea de tu mismo sexo, no lo sé. Pero que esto viene a ser la energía de una persona un poquito que está un poco para allá. Siempre te quedan gente así en tus lecturas. Hasta ahora no había quedado. Él es el primero que me aparece con estas lecturas hoy. Total, que esta persona, por lo que se ve, no está muy bien de salud. Es una persona que probablemente tenga que cambiar un poquito de su estilo de vida. Que reducir un poquito su actividad física. Y que aquí necesita de un tipo de terapia o algo cotidiano. No sé. Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Pero que bueno. Leo, te vuelvo a decir. Noticias que se están recibiendo. Cosas que sí, que están llegando y todo este tipo de cosas. A lo mejor te están diciendo. Sí, ha llegado, yo que sé. Pero es que ahora hay que coger cita en ese sitio. Y a ti te veo bien. ¿Qué quieres que te diga? Te veo bien. Es que ni siquiera estás implicada. Es como, bueno, hasta que eso llegue yo estoy bien. Y aquí empieza el plan. Aquí empieza el cambio. Aquí empieza todo, Leo. De verdad. Pues fíjate. Aquí está todo súper bien. Aquí está de verdad todo muy bien. Ahora sí. Llegados a un punto. Llegados a un punto. Signo de Leo. Vas a tener que ocuparte tú de tus asuntos. A lo mejor ahora mismo tú tienes todo esto en la mano de alguien. Si es algún tipo de papeleo. Va a llegar un rato en el que vas a tener que ocuparte tú. Porque hay otra persona que sencillamente mejor como que quiere engañarte. O lo que sea. ¿Vale? Ahora mismo, bien. Pero más adelante, cuidado. Para otro grupo de vosotros. En el caso de que esta persona esté como esté. Por lo que tengo aquí. Esto es una energía de una persona que, no sé. De esa gente a lo mejor que le duele algo. Pero que lo oculta. Aquello de no, no. Que no se diga que yo estoy mal. Que no se diga que esto, que lo otro. Leo. Y esta persona incluso cuando está muy mal, muy mal, muy mal. ¿Tú qué te piensas? ¿Que va a cambiar? ¿Que va a mejorar? No. No va a cambiar ni va a mejorar. Es una persona que es como es. Y la gente no cambia. Así de hecho la gente va a peor. Esta persona va diciendo de que le han hecho algo. Le han hecho algo y por eso está mal. Le han hecho algo y por eso pues. Yo que sé. Está como está. Está para allá. Si es que está para allá. Punto pelota. La carta. El sigilo que te ha quedado. Que te voy a poner ahora. Bien grande en la pantalla. A pesar de que la última vez. Bueno, la primera. A ver. Yo empecé a hacer esto hace una semana. Las últimas lecturas. Porque hay mucha gente que no lo ve. Quieta esto. Que lo otro. Que se mueve. Que no. Total. Por lo que sea. Lo empecé a poner ahí en grande en la pantalla. Pero aún así hay gente que no lo ve. Yo ahí no puedo hacer nada. Si tan grande que ocupa toda la pantalla. Y no lo ves. De verdad que lo siento mucho. Pero es que. Más cosas ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En fin. Te ha quedado una carta. Buenísima. ¿Vale? Para darte la buena suerte. Y esas oportunidades. Esas situaciones. Y esas. Esos eventos. En combinación. Vamos a decir. En sinergia. Para ofrecerte lo que tú quieres. Como hemos visto. Aquí vas a tener lo que tú quieres. Y más. Pero también esto es la energía tuya. Necesitas vibrar en esta energía. Para atraer aquello. Atraer aquello. Porque muchos de vosotros. Estáis a lo mejor. Divididos. En el sentido de que estoy. Sí. Me estoy ocupando de mi vida. Y de muchas cosas. Pero también. Un poquito de mi atención. Está en otra cosa. Que más adelante. Yo sé que me va a aportar. Lo que yo quiero. Está bien. No está mal. Pero necesitas llegar. A vibrar con esta energía plateada. Es una energía bastante buena. Así que espero que os esté aplicando a todos. En general. Esto es un. Aguanta. Sigue como tal. Vibra bonito. Con esta energía plateada. Un sigilo no está. No está. Para que lo hagas una tarde. Y olvidarte. Un sigilo está. Para que lo hagas varios días. Hasta que estés obteniendo. Al menos eso que tú quieres. Y vas a ver. Si lo haces bien. Para funcionar. Después de perlas. Como una bala. En fin. Leo. Gracias mil. Por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.